Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lili Romero, instructora de baile fitness y bueno, pues esta vez los invitamos a que hagan una clase conmigo desde la casa. Hoy seré su entrenador virtual de tenis por esta sesión, ok, vamos a empezar. Ok amigos, bienvenidos a esta clase virtual, está hecha por ustedes y para ustedes. Vamos a estar trabajando en esta sesión, lo que es ARCOS. ARCOS